Desde tu patria pequeñita y querida, que aunque estés lejos tu corazón no olvida, te traigo en esta noche una melodía para abrigar tu soledad. Tu patria sigue siendo siempre la misma, domingos de fútbol y noches de juerga, algo de pena cuando alguien te recuerda y una plegaria de mamá. Óyeme, hermano, hermano, yo te estoy cantando, siénteme, que hay un olor a cafetal en mi canto, en cada acorde flota un eco de mercado y avenida central, y se ha pintado mi garganta con color de noche buena y tamal, para cantar por ti, para cantar por ti, para cantar. Costa Rica aunque me encuentre, yo tan lejos de tu suelo, cantaré, cantaré, Costa Rica yo te quiero. Desde tu patria pequeñita y querida, que aunque estés lejos tu corazón no olvida, te traigo en esta noche una melodía, para abrigar tu soledad. Tu patria sigue siendo siempre la misma, por las esquinas de tu barrio, pregones, canción de serenata por los balcones, y alguien pensando que vendrás. Óyeme, hermano, hermano, yo te estoy cantando, siénteme, que hay un olor a cafetal en mi canto, en cada acorde flota un eco de mercado y avenida central, y se ha pintado mi garganta con color de noche buena y tamal, para cantar por ti, para cantar por ti, para cantar. Costa Rica aunque me encuentre, yo tan lejos de tu suelo, cantaré, cantaré, Costa Rica yo te quiero. Cantaré, cantaré, Costa Rica yo te quiero. Costa Rica aunque me encuentre.